¡Suscríbete al canal! Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. Con piso peor a las pesadas, sin que hay que haber en la humanidad. ¡Gracias! 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 Y así se despide el aula de cuatro añitos. ¿Dónde está la banda?